Gente, tengo una noticia que me dio una idea y es que si llegamos a los 50 suscriptores, les voy a demostrar si fue revelado y esas cosas. Así que, es que recientemente como me creé la cuenta y tengo estas clases de video, les quiero dar las gracias a las personitas que me comentaron aquí. Como gracias a Amanda Miranda que comentó. A este pibe de acá. ¿Cómo es eso? No puedo meterme a la cuenta. ¿Por qué un pibe canal? A ver, ¿qué se hace? Ahí está. No me dejaba. A DreamWorks 3 los saludo. A gracias a Miriam Montes. A Ana. A Nayel y Piña. Y a las otras personitas que comentaron. Y les deseo suertecita. Y les doy gracias por darme algunos apoyos y por llegar a los nuevos suscriptores. Así que, espero que lleguemos a los 50 suscriptores porque si no, me quedo sin ideas para que llegue a los 50. Y recientemente soy nueva y me gustaría ser como algunos de los videos que hacen a Rana, pero quiero ser la única también. Porque ya todos están bueno. Y 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 ya todos están bien. Y ya todos están bueno. ¡No quiero que nadie me lastime! ¡Adiós!